¿Qué se celebra el 28 de julio? ¿La independencia del Perú o el cumpleaños del Perú? Bueno, mi 28 de julio comienza el 26, en realidad. ¿Ya con anticipación? Claro. Primero presentamos un plato que es de tiradito, parecido a una bandera. ¿Qué comida hacen, por ejemplo? Por ejemplo, siempre hacen su frijol escolado. ¡Qué rico! Comiendo su rico carapulca chinchano. ¿Qué almuerzan ese día, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Pato, por supuesto, y ese... ¡Me encanta! ¡Tiene el arroz con pato! ¡Por favor! ¿Tú lo cocinas? Compartir, compartir, y el mundo ya lo sabe, pero lo vamos a conseguir. En la casa y en los barrios estamos haciendo Perú. En los ríos y en los valles estamos haciendo Perú. En la calle... ¡Felices! 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 ¡Felices!